Y de repente viene gruñendo una criatura horrible conocida como el hombre gancho Con un gancho por cabeza Espera, ¿cómo se alimenta si tiene un gancho por cabeza? Pues no lo sé y no quiero descubrirlo, Kuromi Sí, buen cuento Tranquilo, Keropi, es solo un cuento de camping Ya lo sé, My Melody A ver, ¿queréis merendar? Ahora estamos hablando Ups, deje las galletas en el coche para mantenerlas a salvo ¿A salvo de qué? ¿Qué robinas va a traer Hello Kitty? A menos que siga con miedo No tengo miedo, no demasiado Gracias Bien, amigos, limpiámonos y consigamos lo que necesitamos Pompón, ¿puedes encontrar algunas ramitas para los malvadescos? Ahora mismo ¡Oh, no! ¡Es el hombre gancho! ¡Con un gancho por cabeza! Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Y las galletas? Apuesta que Kuromi está asustado ¿Qué fue eso? Parad los dos Vamos a tomar las galletas No hay ningún hombre gancho con un gancho por cabeza ¡Hola! Si sobrevivimos, nunca volveré a contar historias de terror, lo juro Y yo nunca volveré a escuchar más historias de terror, lo prometo Tal vez se siente solo Oye, Pompón, despierta Hola, amigos ¿Qué está pasando? ¡Vamos! ¡Tenemos que recuperar las galletas! Sí Estabas bien asustado No lo estaba Que sí, seguro Que no, infinito Que sí, infinito más uno ¡Jajaja! 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 ¡Hola, amigos! Gracias por ver las aventuras de Hello Kitty y sus amigos Suscríbase al canal YouTube Y asegúrese de activar las notificaciones Para no perder nuestras próximas aventuras ¡Adiós! ¡Ja, chau! ¡Ja, chau! ¡Ja, chau! ¡Ja, chau!